Oye, te hablo desde la prisión, Wilson Manjoma, hormona. ¡Qué vaya! ¡Hola! ¿Tú es ti? ¿Ya? ¿En cuánto tiempo? Sí, hace mucho tiempo. ¿Y qué? ¿Y tu ropa? No, no, mi ropa de pre... ¿Tú sabes que a mí me soltaron? Yo supe eso, pero tú ni siquiera me diste vueltas por aquí. No, qué es. Pero ya me metieron para acá otra vez. ¿Otra vez? Sí. La libertad mía duró menos que un gobierno haitiano. El que está ahí tiene dos años nada más y ya le están es para afuera que lo quieren sacar. ¿Y qué fue? ¿Le pullaron a este heroína al periódico? Dejado en un codo. ¡Ay! 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 Homegín, oye. ¡Dime, a ver! El pacto eléctrico. Ey, ¿qué pasó? Se dijo que se iba a firmar y todo el mundo… ¡Por fin! Se va a firmar el pacto eléctrico. ¡Pah! Al otro día que no va. Y creo que es el pacto eléctrico. Eh, ya, ¿qué pregunta? El pacto eléctrico ¿Tú no sabes lo que es el pacto eléctrico? Un pacto que es eléctrico Un pacto robado Oye, el pacto eléctrico Entonces tú sabes que se dijo Entonces ahí se pospuso Entonces la firma del pacto eléctrico Empresario, la oposición y el gobierno Tú sabes que eso hace mucho que se está esperando Te vas a resolver muchos problemas Tú sabes que el alto voltaje El desperdicio de energía y todo ese tipo El apagón Todo eso está involucrado dentro de ese pacto Porque se van a resolver muchas cosas Entonces eso es bien para la sociedad Para el pueblo dominicano Para la sociedad, tú lo dijiste Pero eso como que a mí no me conviene Pero a mí no me conviene Que se firme ese pacto A ti no te conviene que se firme el pacto eléctrico Tú como dominicano deberías estar apoyando Que se firme el pacto eléctrico Porque no conviene a todos A ti es uno que no te conviene Oye, hasta a ti te conviene ¿A mí? Sí, porque, porque, dime tú, dime tú Si firme el pacto eléctrico va a haber energía, ¿verdad? Sí Va a haber mucha luz Eso es una de las cosas Bien, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a trabajar nosotros? Ay, pero es verdad Porque a los atracadores y a los ladrones como nosotros No conviene que te van a apagar la calle La seguridad nos gusta a nosotros Somos como los gatos felinos Los gatos felinos Todos los gatos felinos Todos los gatos felinos, ¿verdad? Sí, pero eso no importa Porque por ahí hubo una que dijo Que la República Dominicana no, no, no La República Dominicana no En todo el país Ya fue el segundo Que se llamaba Ochi Jochi Que dijo Yo le juigo Y después En el aire Yo le juigo Y después dijo Ya, ¿qué fue lo que dijo? Mira, pues sí Pero se corrigió bien En el aire Rápido Oye Tú estás diciendo Que tú vas a ser como el PRM Y te vas a oponer Sí, yo me voy a oponer Voy a hacer una protesta también Sí, sí Yo te estoy diciendo A ti hace mucho Ten cuidado con quien Tú te metes Porque tú eres como loco No te metas con el PRM Que esa gente es un poder Bueno, pues está bien Pues sí Y a la gente no le gusta Que yo haga una revuelta ¿En contra de tu acuérdico? ¡Que vengan! ¡Y que me metan presa! ¡Ja, ja, ja, ja! Ay, que solo estoy Solo me esperan a muerte